El que lo haga más rápido, el que logre colocar la tercera campanada, será el ganador. Así que vemos que planean la estrategia, pero este básicamente igual como lo hicieron hace un rato. Pero será mucho más veloz, tres campanadas, el que comete errores, me parece, será el equipo que pierda la competencia. Los amarillos, especialistas en no cometer errores. Los rojos, mucho más explosivos, pero vamos a ver qué dicen los equipos. Adelante. O sea, la parte de abajo del sur, porque estamos ahora y va a correr. Apunten a la parte de abajo del sur. Vamos, muchachos. Apunten a la parte de abajo del sur. Menos palabras entonces de los competidores, Marco. Esa es parte de la estrategia que está teniendo el equipo Escarlata que se prepara. También se prepara el equipo amarillo. Son tres parejas, son tres campanadas para definir qué equipo se lleva el día y conocer cuál será el último nominado de esta semana. Y si el equipo de seguridad y jueces está listo, el equipo rojo y amarillo también, este desempate. Inicia en tres, dos, uno, calle siete. Inicia rápidamente la competencia. Señoras y señores, vamos a ver entonces cuál de los dos equipos logra ser el más veloce en este momento. Vemos cómo tienen que pescar los amarillos. Lo hacen primero los rojos, que no pueden equivocarse. Tienen que ir a buscar la posición, a ver quién falla y quién no lo hace al momento del tiro. Ricardo que se prepara a hacer lo suyo en este momento. Vemos el hombre de Colón que tira y falla. Enrique con la oportunidad, pero falla también. Vemos entonces a Denise cuando tira por allá a Darling. Darling lo logra. Denise también lo hace. Esto va a estar cerrado. Segunda campanada que se viene para los dos equipos. A ver qué pasará. El equipo amarillo toca. También lo hace el equipo rojo. Daniel y Joani. Patrick y Mónica, que siguen en el transcurso de la competencia. Pesca por parte del equipo amarillo. Pesca por parte del equipo rojo. Cae Patrick, pero sube rápidamente el equipo rojo, que está dominando. Pero cayeron de nueva cuenta por allá. Tira Daniel. Logra la notación. Patrick, listo para tirar en este momento por parte del equipo de las piedras. Lo hace y cae la bolsa. Parece que los amarillos tienen problemas. Toca la campana. Daniel, para que salga Juan David y Tiffany. Logra la notación el equipo amarillo. Mónica que lo hace. Vamos a ver qué pasará. Tiene que concentrarse el equipo rojo. Por ahí se equivocan. El amarillo se está acercando. Damas y caballeros, ¿qué pasará? Vemos que André Quil viene junto con Darling. Observamos entonces cómo Juan David, el primer encargado de tirar, tira a Juanda. Y lo hace. Y, señoras y señores, si el equipo rojo sigue haciendo su devenir en la competencia, serán los ganadores en este momento. Felicidad de la furia roja poniendo a un competidor del equipo amarillo en riesgo. Exactamente, Ramiro. El equipo rojo lo hace de nuevo. Se lleva la victoria después de perder la primera y la segunda competencia del día. Empatan y se llevan el desempate igual que ocurrió en la tarde de ayer. Ahora los escarlatas ponen en problemas a alguien del equipo amarillo. Y vamos a saber quién será esta última persona.